A solo dos semanas de su debut como aventurera, Irina Baeva se despide de la obra. En respuesta a los comentarios sobre la participación de la actriz, Juan Osorio, productor de la puesta en escena, anunció su salida. Hola, bienvenidos a Cosmo Novelas TV. A continuación te presentamos 12 noticias del mundo del espectáculo. La Academia regresa a México este 2024 con una nueva temporada, la cual promete traer varias sorpresas y cambios para conquistar al público, comenzando por la conducción de Jaime Camil, quien estará al frente de la emisión, acompañado de Esmeralda Ugalde y Pedro Prieto en la zona de backstage. El panel de jueces estará integrado por los icónicos Lolita Cortés y Arturo López Gavito y se complementará con los cantantes Chiquis Rivera y Espinosa Paz. La nueva edición del reality show musical comenzará el próximo domingo 21 de julio por medio de la señal de Azteca 1 a las 8 de la noche. Confirmado, María Sorte, Oca Guiner y El Abelden son las elegidas para protagonizar la señora García, la nueva telenovela estelar de Televisa Univisión basada en la exitosa telenovela turca La señora Facilet y sus hijas. Esta producción de José Alberto Castro cuenta también en su reparto con Juan Diego Covarrubias y Emanuel Palomares como los protagonistas masculinos y la participación del primer actor Guillermo García Cantú. Los preparativos de esta nueva producción avanzan y se espera arrancar grabaciones la primera semana de agosto. Las series premium de Pix seguirán llegando a la televisión hispana en Estados Unidos. Tras haber probado suerte con el gacho de oro, la cadena de habla hispana estadounidense Univisión seguirá apostando a las series premium de Pix para transmitirlas en televisión para su público hispano. En un reciente promocional, dicha cadena anuncia la llegada de dos de ellas sin fecha de estreno para este mes de julio. Se trata de La Mujer del Diablo, protagonizada por José Ron y Carolina Miranda. Hechas Soy Yo, Gloria Trevi, protagonizada por Scarlett Gruber y La Lola, protagonizada por Bárbara de Regil. Muy pronto conoceremos la fecha de estreno de estas tres producciones. Las jóvenes promesas de la actuación, Carolina Flores y Pedro Baldo vivirán un amor amargo, como los protagonistas juveniles de esta nueva telenovela producida por Pedro Ortiz de Pinedo. Carolina Flores ha participado en melodramas como Si nos dejan y Corazón Guerrero, además de protagonizar junto a Fernanda Castillo y Eric Heiser, la exitosa serie Isla Brava. Por su parte, Pedro Baldo, originario de Argentina, viene formando su carrera con paso firme. Ha participado en telenovelas como Tierra de Esperanza y Tu vida es mi vida. En esta nueva oportunidad que se les presenta, los actores compartirán créditos con Andrés Palacios, Ana Belena, Daniela Romo y Arturo Peniche, entre otros. Próximamente iniciarán grabaciones para entrar al aire después de Mi amor sin tiempo a las 6 y 30 de la tarde por Las Estrellas. La telenovela La Usurpadora, uno de los melodramas más importantes de Televisa, se prepara para regresar a la pantalla chica luego de 26 años de su estreno. La exitosa telenovela se convirtió en una de las más vistas en el mundo, pues logró venderse en más de 100 países y fue doblada en al menos 25 idiomas. La usurpadora telenovela producida por Salvador Mejía regresará al Canal de las Estrellas el miércoles 10 de julio de 2024 con un gran elenco conformado por Gabriela Spanik, Fernando Colunga, Libertad Lamarque, Chantal Andere y un gran reparto. Cabe destacar que esta es la segunda versión mexicana de la obra homónima venezolana. La telenovela vuelve a la televisión abierta en México en el horario de las 2 y 30 de la tarde, horario que va a compartir con Esmeralda, otro gran clásico de Televisa. Se estrena en Netflix la exitosa telenovela colombiana de Caracol Televisión Devuélveme la Vida, un nuevo y conmovedor drama que trasciende el romance y aporta temas como la discriminación racial para contar una épica leyenda de un amor prohibido que ha logrado cautivar al público colombiano con una historia clásica de poder, traiciones y venganza que se ha posicionado como la telenovela más vista en Colombia. Devuélveme la Vida está protagonizada por Paula Castaño, Yair Romero, María José Camacho, Sergio Herrera, Luis Jerónimo Abreo y Jairo Camargo. El gran estreno de la telenovela en la plataforma de streaming Netflix será el 24 de julio. El actor mexicano Gabriel Porras llega a Televisa Univisión para participar en la nueva telenovela de la productora Carmen Armendariz, titulada hasta el momento como El precio de amarte. Tras protagonizar exitosas telenovelas para Telemundo como La casa de al lado, Donde está Elisa y Bajo el mismo cielo, Gabriel Porras da el salto a Televisa Univisión. El actor mexicano, quien llevaba varios años alejado de la pequeña pantalla, graba en México El precio de amarte, nuevo melodrama que cuenta con las actuaciones protagónicas de Scarlett Gruber, Marcus Hornelas y Jorge Poza. Aún no se sabe cuál será el personaje que hará el actor, pero se espera que pronto surja nueva información al respecto, ya que la telenovela El precio de amarte se encuentra en etapa de producción y ya inició grabaciones con sus protagonistas. Tras participar en la segunda entrega de Corona de Lágrimas y luego de su exitoso paso por la cadena Telemundo en La casa de los famosos, Geraldine Bazán vuelve a las telenovelas de la mano de José Alberto Castro. En exclusiva el productor dio a conocer que la actriz formará parte de su nuevo proyecto, aún sin título y del que será pieza fundamental de la historia interpretando a la gran villana de la telenovela. Todo indica que la actriz alterará la vida de la señora García interpretada por María Sorté. Esta será la tercera ocasión en la que Geraldine Bazán colaborará en un proyecto del Cuero Castro tras Corona de Lágrimas 2 y Por Amar Sin Ley. El productor se encuentra en la preproducción de su nuevo melodrama, así que se esperan muy pronto más noticias de este proyecto que inicia grabaciones la primera semana de agosto. A solo dos semanas de su debut como aventurera, Irina Baeva se despide de la obra. En respuesta a los comentarios sobre la participación de la actriz, Juan Osorio, productor de la puesta en escena, anunció su salida. Esta decisión llega en medio de la ola de críticas que recibió la actriz por su versión de Elena Tejero. Aunque el productor no dio ningún otro detalle sobre quién podría ser la actriz que sustituirá a Irina Baeva, la fecha elegida para revelar el nombre de la nueva aventurera será el 18 de julio, misma que coincide con la llegada al elenco de Nicola Porcela, quien esa misma noche debutará en el musical. Irina Baeva no solo ha recibido críticas de la prensa, sino de figuras del entretenimiento como Niurka Marcos, que se burló de sus habilidades de baile y actuación. La cubana se centró en la falta de preparación y arrogancia que percibe en Irina Baeva. La cubana también afirmó para los medios de comunicación que el vedetismo no admite para nada arrogancia. Además, le recomendó prepararse y tener humildad, ya que no solo basta tener belleza ni ser actriz, porque el personaje de Elena Tejero exige mucho más. Niurka Marcos también considera que esta nueva propuesta de aventurera dejó mucho que desear. Liz Vega, la cubana que también encarnó en el pasado, a Elena Tejero coincidió con Niurka Marcos con que le falta preparación a Irina Baeva, algo con lo que muchos cibernautas también están de acuerdo y lo han manifestado en redes. Mientras tanto, Lin May dijo que tristemente la actriz rusa no sabe moverse y que hace falta Carmen Salinas porque sin ella eso se ve sin sal, sin salsa y sin nada. Por su parte, Irina Baeva se defendió ante los comentarios y aseguró que ella acepta las críticas siempre y cuando sean constructivas y la puedan ayudar a desempeñarse de mejor manera en el escenario. Comienza la cuenta regresiva para el gran estreno de la telenovela Marea de Pasiones, una producción de Giselle González en la que el amor, pasión y venganza harán que esta historia sea una de las más impactantes de los últimos años. Marea de Pasiones cuenta con un elenco de primera, además de contar con la participación de Oka Giner, Matías Novoa y Alejandro de la Madrid como protagonistas. La telenovela cuenta con la actuación de Saúl Lizazo, Blanca Guerra, Michelle Duval, Leticia Perdigón, Alejandro Camacho y Margarita Muñoz, entre muchos otros. Esta historia llegará a las pantallas de Univisión el 15 de julio a las 9 de la noche. Tras una larga espera de dos años, Telemundo estrenó por fin el pasado lunes 1 de julio su nueva gran apuesta estelar en materia de ficción, El Conde Amor y Honor. El melodrama de época, que se transmite de lunes a viernes a las 10 de la noche, cuenta con las actuaciones protagónicas de Ana Brenda Contreras y Fernando Colunga, dos de los rostros más queridos de La Pantalla Chica. Junto a ellos un elenco de lujo que incluye a Chantal Andere, Sergio Sendel, Marjorie de Sousa, Omar Fierro, Sergio Reynoso, Víctor González, Érica de la Rosa y la fallecida actriz Elena Rojo. Inspirada en la novela clásica de Alejandro Dumas, la ficción narra la historia de Alejandro Gaitán, un inteligente y atractivo capataz que se transforma en un hombre adinerado y poderoso para cobrar venganza de aquellos que le hicieron daño. Los comentarios positivos que se han publicado en las redes sociales en los últimos días sobre la ficción son una clara muestra de la buena acogida que ha tenido la superserie de época El Conde. Al parecer valió la pena tanta espera ya que la serie ha logrado registrar ratings que no veía hace muchos años la cadena Telemundo. El excelente promedio de 1.800.000 de espectadores. En la isla desafío extremo de Telemundo los concursantes enfrentarán desafíos extremos de supervivencia física y mental en lugares salvajes y remotos, playas, montañas y bosques de Turquía, al tiempo que cada uno compartirá su día a día mientras permanecen aislados del mundo exterior. En ese contexto las alianzas y las traiciones estarán a la orden del día. Con un formato innovador de reality, según el comunicado de Telemundo la competencia estará formada por tres equipos, los águilas, los tiburones y las panteras. Cada semana los equipos comenzarán compitiendo por el territorio que determinará en qué condiciones vivirán esa semana, ya sea playa alta con todas las comodidades, playa media con pocas comodidades o playa baja sin comodidades alguna. Durante la semana los equipos se enfrentarán en diversos juegos para conseguir salvación, capitanía, ventajas, castigos, aventuras, además de una nominación, entre otras. Los participantes que no estén nominados votarán para elegir quién será eliminado de la competencia cada semana. El programa de supervivencia, que será grabado en las zonas más remotas de Turquía, ya confirmó algunos de los participantes, entre los que se encuentran famosos como Carmen Aúb, Sergio Mayer, Julián Gil, Angélica Zelaya, Adrián Di Monte, Guti Carrera, Gisela Abumrad, Toni Garza, Cristina Eustace y Aguilda Herrera. La Isla Desafío Extremo llega a las pantallas de Telemundo el 30 de julio a las 7 de la noche. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por acompañarnos en este especial de Notifarándula. No te olvides de regalarnos un like y suscribirte a Cosmonovelas TV.